Hola, mi nombre es Alejandro Benítez Morán, soy estudiante de la licenciatura en danza del octavo semestre y hoy les voy a hablar un poco sobre el teatro japonés. Contrario a la creencia popular, la historia del teatro japonés no se produce aislada del resto del mundo. Se forma durante el siglo XIV, se caracteriza por un repertorio profundamente arraigado en la literatura y por una fuerte tendencia hacia la estilización y la búsqueda del esteticismo. Japón desarrolló cuatro géneros de teatro que son parte de su tradición. Kabuki, Noo, Kyoayen y Buraku. El teatro kabuki es quizá el género más conocido. La vestimenta de los personajes es muy llamativa, así como el maquillaje, los gestos son muy exagerados para evidenciar el drama. Usualmente hablan en un japonés antiguo difícil de entender para el espectador. El teatro Noo y Kyoayen, ambos géneros se encuentran muy entrelazados. El primero es un género dramático que trata temas históricos y literarios. Su característica principal es que el protagonista utiliza una máscara de mucha belleza que ayuda a representar mejor al personaje. El Kyoayen, al contrario, habla de temas de la vida cotidiana y los aborda de manera cómica. Sirve de intermediario entre una y otra escena del Noo, lo que permite a los otros actores prepararse. El Bunraku. Este tipo de teatro se caracteriza por el uso de marionetas de proporciones gigantes. Esto quiere decir que para manejar a un títere se requieren de dos o tres personas. No necesariamente se tienen que ocultar los chitiriteros. Los temas que trata este género son de conflicto entre la obligación social y los sentimientos humanos. En estas obras se pueden ver acompañadas del Shansen, un instrumento de tres cuerdas japonés. Gracias. 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 Gracias.